Cuando te voy a hacer, oh, webe, 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 webe. Tú sabes cómo va, tú sabes cómo va. Te jodió una princesa sin corazón, y, y ya no creen el amor, se le cayó el castillo, se derrumbó, y, y pa' la calle salió. Ya en la gemón ella cambió, ella cambió, el cuento se acabó. Ya en la gemón ella cambió, ella cambió, ya no creen el amor, y ahora le cambió hasta la mirada, se le cayó el castillo y el cuento de haja. Tu príncipe azul, su amor verdadero, ahora en la calle y la madrugada. Ya en la gemón ella cambió, ya la niña cambió, ella cambió, el cuento se acabó. Ya en la gemón ella cambió, ya se terminó, ella cambió, ya no creen el amor. Y a cumpillo le saca este o, ya no es que piscis pa' azul ni el amor. A cumpillo le saca este o, porque su piscis pa' azul le falló. Y a cumpillo le saca este o, porque su piscis pa' azul le falló. Y a cumpillo le saca este o, y el cuento es que su piscis pa' azul, su amor verdadero, ahora en la calle y la madrugada. Y a la gemón ella cambió, ya la niña cambió. Ella cambió, el cuento se acabó, su cuento se acabó. Ya en la gemón ella cambió, ya se terminó. Ella cambió, ya no creen el amor, yeah. Con esta no fuimos Leo, con esta te calentamos la pista. Figura tú de qué, figura soy yo. Yo qué es, chamaquito soy artista. Y mira, mira, alowee, 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 alowee. A la Milo, tu mano pa' arriba que se calentó. Ella le cambió hasta la mirada, se le cae el castillo y el cuento de A. Su príncipe azul, su amor verdadero, ahora en la calle y la madrugada. Ya en la gemón ella cambió, ya la niña cambió. Ella cambió, el cuento se acabó, su cuento se acabó. Ya en la gemón ella cambió, ya se terminó. Ella cambió, ya no creen el amor, yeah. Yeah. Es ver, no es panda, sí, sí. Con otra más veo banda. M.B. Records, el bandolero. Con esta nos acordamos el primero. Y con la bendición de la burita, haciendo cosas ricas, yeah, yeah, yeah. Ojecano, chicano. Con esta miración nos fue la mano, yeah. Yeah, yeah. Blin, blin. Con esta miración nos fue la mano, yeah. Wanted Music. Con esta miración nos fue la mano, yeah. ¡Vamos! Oh, yeah, 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 yeah! Gracias.